Vamos, en estos momentos se están habilitando para que pasen los vehículos por colectora la mano que va hacia el sur. Pero bueno, ustedes recién lo comentaban, lo que sucedió aquí es increíble. Están aquí varios vecinos, como decíamos, manifestándose, pidiendo justicia por una persona que fue detenida pasado sábado. Y aquí hay algunas personas que obviamente no esperan ante este corte. Recién, bueno, una camioneta, una pick-up, camioneta negra, terminó pasando a alta velocidad y pudo haber sido una tragedia. Aquí hay una persona que casi está atropellada. Y bueno, recién manifestaban la caiga hablando con los inspectores de tránsito que están en el lugar, que tomaron la patente de esta persona que, como decíamos, pasó a alta velocidad sin importarle. Ahí estamos repitiendo, estamos repitiendo ese para contarte a vos que estás en la calle, bueno, el que está en el auto. Estamos en Ruta Provincial Nº 1, bien en el ingreso a la ciudad de San José del Rincón. Esta protesta que se está desarrollando, que venimos contando desde que arrancamos el programa, debe haber unas 40 personas, más o menos. Sí, aproximadamente. No atropelló, la camioneta no atropelló a nadie, hubo manifestantes que arrojaron una patada. Vino corriendo, claro, vino corriendo y se arrojó con una patada. Claro, 40 personas que están ahí cortando la ruta. Ahora, aparentemente, el conductor lo que vemos de esta camioneta pick-up pasa por un costado. Pasa por un costado, pero casi subiéndose. Sí, y ojo, porque hay gente ahí. Sí, había gente. O sea, es muy riesgosa la maniobra que hace, chicos. Hay una persona de rosado que está ahí en la mitad de la ruta de la calle y se tiene que correr porque la camioneta viene a toda velocidad. Por eso, yo repito, entiendo que muchas veces genere molestias, pero no podés actuar de esa manera tirando la camioneta contra la gente que está ahí porque podría haber pasado cualquier cosa. Y, Luchi, está la opción de ir por colectora. Ahí nomás podés tirarte por colectora para poder transitar la persona. Claro, no era que no había manera de circular. Ahí estamos repitiendo. Si vos tenés la oportunidad de vernos en YouTube o en la tele, estamos repitiendo la maniobra, entonces. Es raro. Son dos los manifestantes. Fíjate que el de remera blanca y pantalón corto, lo intenta frenar y por atrás viene corriendo otro y salta y le pega una patada. Claro, como que quieren pegarle una patada porque la camioneta como que va a pasar. O sea, como que no frena. Y es el que se termina cayendo. Fíjate, viene corriendo por el costado, al lado del semáforo y ahí se arroja. Y se arroja, sí. Tal cual. Me parece que ellos ven... Sí, la verdad que las dos actitudes están... Ahí estamos repitiendo, insisto, si querés ver qué es lo que está sucediendo, nosotros tenemos la posibilidad de repetir las imágenes. Esta camioneta que me parece que como que decidido intenta pasar a pesar de la gente que está manifestándose ahí. Sí, sí. Yo repito, yo insisto en esto. Me parece que lo que hicieron los dos... Hay dos personas que son las que tiran una patada, ¿no? Sí. Los dos manifestantes que actúan de esta manera está muy mal. No sé si hay policía, no sé si hay inspectores de tránsito. ¿Eso podemos? Ese. ¿No hay ningún policía? Hay inspectores de tránsito. Hay inspectores de tránsito que están antes de llegar a este sector precisamente para realizar los desvíos por colectora. Bueno, no sé si... Me parece que la policía ya debería tomar cartas en el asunto porque recién lo que veíamos. Primero las patadas, el tema también de las agresiones y la camioneta que imaginate. Yo lo que pienso es esto, una mala maniobra de un vehículo de tan porte, ese porte, podría haber pasado cualquier cosa. Sí, sí, porque aparte... Pero las dos partes están mal. ¿Los manifestantes no pueden agarrar a patada un auto? Por el sector donde pasa, había un grupo de gente, por lo que vemos en las imágenes, pasa casi subiéndose al cantero y ahí es cuando los dos manifestantes salen corriendo. Por eso yo me parece que ya la policía debería tomar intervención en esto. ¿No hay policía ese? No, policía no. Policía no. En estos momentos tiene inspectores de tránsito solamente para controlar y desviar a los vehículos que vienen de sur a norte. Bueno, pero lo que pasa... Para aquellos que vienen de norte a sur, no hay que ir precisamente por donde circulaba esta camioneta, solamente hay personas que están en esta misma manifestación. Sí, yo insisto en algo. Acá me parece que ya debería haber una presencia policial porque los inspectores de tránsito pueden tomar la patente de la camioneta, que la conducta que tuvo recién en el corte es totalmente irresponsable. Es irresponsable. Porque una camioneta de ese porte te toca, puede provocarte cualquier tipo de lesión. Pero tampoco los manifestantes pueden estar a las patadas a los vehículos que pasan. No, no. Bueno, reiteramos entonces información de tránsito para aquellas personas que ingresan a la zona de la ciudad de Rincón, pueden tomar por colectora y también aquellos que quieren ir para la zona de Arroyo Leyes también pueden ir por colectora. Y evitar la manifestación. Exactamente, exactamente. Ese nos están pidiendo... Se puede decir que en ese momento se está llegando personal policial, vamos a ver si van a trabajar en este sector. Me imagino. Bueno, ese nos pide que repitas el por qué esta gente está cortando ahí. Bueno, esta es una manifestación que se está desarrollando en estos momentos por un grupo de vecinos de un barrio aquí de San José del Rincón, que es donde, mejor dicho, el pasado sábado realizaron tres allanamientos. Dentro de estos allanamientos detuvieron a una persona por una investigación que se está llevando a cabo, el cual, según entienden aquí los vecinos, es injusto. Y es por eso que decidieron, esta gran cantidad de gente, a cortar el tránsito el día de hoy, para que, pidiendo justicia, pidiendo justicia, que se libere a este hombre que, según los familiares, está detenido en la ciudad de Vera y que no le dieron argumentos necesarios con relación a la detención que se terminó dando el pasado sábado. Bien, el tema están cortando. Una ruta provincial, repito, 40 personas, 30 personas habrá. La cuestión es que no podés... Acá hay dos conductas que están mal. Por un lado, lo de la camioneta, que es totalmente responsable, y otra, no podés estar agarrando tampoco a patadas a un vehículo. Y te sumo, Luchi, que... Por parte de los manifestantes. Cada vehículo que llega por la ruta, las personas como que se abalanzan para prohibirle el paso. Así que hay que tener cuidado también. Por eso, yo creo que la policía tiene que tomar cartas en el asunto acá. O sea, no podés... Sí, y aparte la forma más sencilla es cortar 100 metros antes, 100 metros después, y que la gente desvíe por colectora, y que se pueda hacer el corte simbólico de alguna forma. También, el malestar de la gente al circular por los lugares y encontrarse con este tipo de cortes es entendible a veces. Es entendible, pero no justifica... Es lo que iba a decir. No es justificable la reacción, obviamente. Yo entiendo que estés re cansado, que vas de las manifestaciones, los cortes y demás. Eso no implica que vos también actúes mal. Si te parece que el otro actúa mal, no actúas mal vos también. O sea, te estás criticando cómo actúa el otro. La solución no es pasarle por encima con una camioneta. Porque si resolvemos las cosas así, es la ley de la selva. Esa es la cuestión. Ninguna de... Me parece que acá lo que debería... Lo más sano sería que intervenga alguna autoridad. Y los inspectores de tránsito, ¿qué están dirigiendo? ¿Qué están haciendo, Sería? Claro. ¿Qué están por...? Están puestos en donde están los desvíos. Ah, bien. El ingreso a colectora sería sobre la Ruta 1. Bien, perfecto eso. Bueno, ojalá que la llegada de la policía sirva para poner un poco de paño frío a la situación y calmar los ánimos que evidentemente están muy caldeados. Insisto, los manifestantes bajo ningún concepto pueden agarrar a patadas a uno de los vehículos que están pasando por ahí. Y tampoco ni los conductores pueden querer pasarle por encima a los manifestantes. O sea... Sí, sí, sí. Son dos actitudes que no se justifican bajo ningún punto de vista. Bueno. Gracias, Sese. Volvemos con vos. Dale, Luciana. Si hay alguna novedad. Ezequiel Zárate, entonces, desde este corte, la verdad que es una locura lo que está pasando en Ruta Provincial Número 1 a la altura del ingreso a San José del Rincón. Estos manifestantes reclamando por lo que ellos consideran una detención injusta de una persona en medio de un allanamiento. Ezequiel Zárate.